Hoy estamos 5 de octubre del 2023, damos inicio a la sesión de la fecha. Fiscalía, ¿observaciones al acta? Sin observaciones, señor. Doctora Mogollón, Procuraduría. Sin observaciones, señor magistrado. Doctor Nakazaki. Sin observaciones, señor director de debate. Muchas gracias. Doctor Reina. Sin observaciones, señor magistrado. Doctor Paredes. Buenos días, buenos días con todos, ninguna observación. Doctora Hurtado. Buenos días, señor magistrado. Sin ninguna observación, buenos días con todos. Bien. Independientemente de que la defensa técnica de los defendidos por el doctor César Nakazaki anuncia que no van a ejercer su derecho a la defensa material, sin embargo, es una fase ineludible. corresponde básicamente a la decisión de voluntad cognitiva de ellos en este momento. Por eso es defensa material. Así que, en cuanto al escrito, a sus antecedentes, y en cuanto a la fase que corresponda, vamos por partes. Don Orlando, ¿puede encender su cámara? No hay observaciones a la que está aprobada, perdón. Don Orlando. ¿Puedo encender su cámara? Su otro, perdón, este es por partes. Don Manuel. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Señores, buenos días. ¿Puedo hablar con el corazón? ¿Su cámara? ¿Está encendida? ¿No se le ve, señor? No, no lo apreciamos. Ah, perdón, déjame. ¿Bien, ahora? ¿Ahora? Bien, ahora sí. Don Manuel. Sí, doctor. He escuchado ampliamente la extensa defensa realizada por su señor abogado defensor. Esta es la última oportunidad que tenemos para escuchar lo que usted pueda decir al respecto. Pero primero le preguntaremos si usted está de acuerdo con la defensa realizada por su abogado defensor. Bueno, estoy muy de acuerdo con todo ello, pero sin embargo, señores magistrados, yo voy a hablarles con el corazón y la verdad. Es mi oportunidad para defenderme y lo voy a hacer con mucho gusto. Yo salí de mi pueblo natal, Moybamba. Me alejé de mis padres, pero con una enseñanza de trabajo y de honradez. Luego vine a la costa y tuve la oportunidad de ingresar a la pesca de anchoveta. Gané algunos centavos que lo ahorré. No fui borracho, no fui vicioso. Luego me encumbré con mi padre a la selva, sembré arroz. Tuve la facilidad de los bancos, tanto del Banco Amazónico como del Banco Agrario. Sembramos arroz, pero tuve la mala suerte de perder a mi padre el 12 de agosto del 68. Y me sentí muy solo y tuve que pedir un poder a mi madre y a mis señores hermanos para que me den un poder. Tuve que deshacer todo y venirme a la costa. En esa fecha, yo después de haber trabajado en la pesca, uní capital con mis hermanos y comenzamos a vender pan, hacer construcción, hacer ganadería poco a poco. Fuimos trabajando, no fuimos ociosos. No desperdiciamos el tiempo. Fuimos honestos, fuimos emprendedores y entramos a la minería. Pero qué mala suerte, llegó el 2007 y tuvimos una mala pasada de parte del señor Luis Nava y compañía. Se unió con una compañía transnacional canadiense por unas concesiones con mi hermano Santos Orlando. Y de ahí se unieron y en Palacio Gobierno el señor presidente de la República, Alan García Pérez, vilmente nos acusó y dijo que éramos narcotraficantes, éramos lavadores de activos. Señores magistrados, quiero manifestarles que nosotros nunca fuimos lavadores de activos ni fuimos narcotraficantes, como nos dijo el señor Alan García Pérez. Fuimos hombres de trabajo. Durante el tiempo no tuvimos ningún problema con la justicia. Pagábamos nuestros impuestos normalmente y seguimos hasta esa fecha en que este señor se nos acusó. Nos quedamos sin financiamiento, nos quitaron nuestros créditos totales. Las empresas que nos proveían nos negaron. Ahora tenemos que comprar, este, como se llama, pero con mucha dificultad. De tal manera, señores magistrados, mi grupo humano ha sido siempre trabajador, ha sido honesto. Y yo, yo, la verdad de las cosas, no se ha dicho la verdad lo que debería decirse. Este juicio debería denominarse Alan García Pérez y secretario y sus ministros. Quiero terminar diciéndoles, señores magistrados, por todo lo que he expuesto, que pido justicia. Pido que actúen de acuerdo a ley y me absuelvan a mí, a mi hijo, a mis hermanos y al señor Esteves. Y que todos nosotros somos inocentes y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, señores. Gracias. Bien. La defensa material de don Manuel, la defensa técnica, concluido. ¿Está presente don Orlando Sánchez Párez? ¿Hay dificultades de cámara? Abandonada otra vez la ruta. Bien. No nos queda, si no... Este ingresa y sale. Parece que problema de inestabilidad. Para la otra sesión, doctor, cerramos con todos. Para un buen tiempo, si es que todos van a hacer uso, de acuerdo a lo que tengan. ¿Verdad? Octubre 24. Y por favor, para esa oportunidad, todos, por favor, doctor Nakazaki, en esa oportunidad que todos tengan la viabilidad de poder decir que son, por lo menos, que están satisfechos con la defensa y que no tienen nada más que agregar. Doctora Morales. Bueno, solo era para precisar, señores magistrados, bueno, no noto aquí las referencias que se dan sobre las personas que se vinculan o ingresan a la plataforma. No aparece el señor Santos Orlando como tampoco el señor Fidel Sánchez Alayo. En todo caso, no sé, por favor, pedir cuenta, en todo caso, a la defensa, ya que se encuentra presente, a que se debe su asistencia sana. Independientemente, obviamente, que tienen su derecho a pronunciarse o no sobre cada uno, sobre su caso. Pero sí creo que se debe justificar el por qué no están enlazados a la audiencia, si su dirección ha dispuesto que esté presente siempre, ¿no? Solo eso. Bueno, estando acá presente, la defensa técnica estaba haciendo coordinaciones vía celular, es lo que hemos podido verificar, y ha habido ese tipo de problemas. Este, sí, y bueno, la verificación que ha hecho por comunicación interna que está por otros comunicados por otro usuario. Sin perjuicio de ello, para la siguiente sesión, todos los acusados tienen que estar presentes para efectos de que puedan, podamos terminar satisfactoriamente esta fase de la defensa material. Buenas tardes, señor magistrado, soy Fidel Sánchez, si me permite, por favor. Correcto. Para la siguiente sesión, señor. Solamente para dar cuenta de que mi cliente sí está, no como erróneamente, ha referido a la fiscalía. Correcto. Señor director de Batesorno, para aclarar a la defensa, cada uno de los acusados se identifica con su renuncia, doctor, pero ya que hace, pone de manifiesto un horror de mi parte, no es un error de mi parte. Sí, sí. Manifiesto lo que aparece objetivamente visualizado en la plataforma. Solo eso, señor. Bueno, acá aparezco, doctora, estoy en la cámara del... Está identificado, su amigo. Por decirme, por favor. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video Gracias por ver el video